¡Ay, lo salta! ¡En clave! Escucha, de Puerto Raza, Ruyón No importa generación, que sonan esta canción ¡Ay, lo salta! Escucha, de Puerto Raza, Ruyón No importa generación, que sonan esta canción De Colombia a Venezuela, de Japón a Panamá Lo dicen a su manera, de una forma peculiar Un ritmo muy costañoso, que a todos lleva a bailar Si la gente me pide salsa, salsa, les voy a dar ¡Ay, lo salta! Escucha, de Puerto Raza, Ruyón No importa generación, que sonan esta canción ¡Ay, lo salta! Escucha, de Puerto Raza, Ruyón No importa generación, que sonan esta canción De Puerto Rico, el gran combo de Cuba, Penny Moré De Colombia, el grupo Nietzsche tiene su salsa también De Venezuela, un sonero, el gran Oscar de León Y ahora la salsa, la trae en clave para esta generación ¡Ay, lo salta! ¡Ay, lo salta! ¡Ay, lo salta! ¡Ay, lo salta! De Puerto Raza, Ruyón De Puerto Raza, Ruyón No importa generación, que sonan esta canción De Colombia a Venezuela, de Colombia a Venezuela, de Japón a Panamá Todos lo dicen a su manera, de una forma peculiar De un ritmo muy constañoso, que a todos lleva a bailar Y si la gente me pide salsa, salsa, les voy a dar ¡Ay, lo salta! De Puerto Rico, el gran combo de Cuba, Penny Moré De Colombia, el grupo Nietzsche tiene su salsa también De Venezuela, un sonero, el gran Oscar de León Y ahora la salsa, la trae en clave para esta generación ¡Ay, lo salta! ¡Ay, lo salta! ¡En clave! ¡En clave! De Puerto Raza, Ruyón No importa generación, que sonan esta canción De Colombia a Venezuela, de Colombia a Venezuela, de Japón a Panamá Todos lo dicen a su manera, de una forma peculiar De un ritmo muy constañoso, que a todos lleva a bailar Y si la gente me pide salsa, salsa, les voy a dar ¡Ay, lo salta! De Puerto Rico, el gran combo de Cuba, Penny Moré De Puerto Rico, el gran combo de Cuba, Penny Moré Y ahora la salsa, la trae en clave para esta generación ¡Ay, lo salta! ¡Ay, lo salta! ¡Ay, lo salta! ¡En clave! Escucha de Puerto Raza, Ruyón No importa generación, que sonan esta canción De Colombia a Venezuela, de Colombia a Venezuela, de Japón a Panamá Todos lo dicen a su manera, de una forma peculiar De un ritmo muy constañoso, que a todos lleva a bailar Y si la gente me pide salsa, salsa, les voy a dar ¡Ay, lo salta!